Ya viste maestra, ya viste porque se te moja Maestra es por mi que tú estás diciendo Pero por lo menos te hago la tarea Entre se me moja la tarea Pero que casualidad que hoy te vamos a realizar tareas se le moja ¡A dirección! Se te moja la tarea ¡A dirección! ¡A dirección!